Con la representación de la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, el director general del Instituto Municipal del Deporte, Amador Gutiérrez Guigui, recibió el reconocimiento de la senadora Mayuli Martínez Simón por la labor deportiva que se viene realizando en beneficio de los solidarenses. La senadora expresó que hay hechos tangibles en infraestructura deportiva y avances con deportistas, entrenadores y promotores, además de la promoción continua por la atracción del turismo deportivo para la entidad entre la iniciativa privada y el gobierno local. Amador Gutiérrez explicó que hoy Solidaridad se puede considerar como un municipio referente en deporte y turismo deportivo para Quintana Roo. Tuvo la oportunidad de intercambiar conceptos con las senadoras Beatriz Paredes Rangel, Xochitl Galvez Ruiz y Kenia López Rabadán, así como de los senadores Víctor Fuentes Solís, Ismael García Cabeza de Vaca, entre otros. Gracias. 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 Gracias.